Para nosotros ha sido una desilusión, porque al final teníamos muchas energías depositadas y ilusiones depositadas en esta copa y no ha salido como esperábamos. Es verdad que nos tocó enfrente un rival que está jugando muy bien y que ha sido justo campeón, a mi parecer, pero aún así nosotros queríamos más de lo que hemos hecho y no ha podido ser así. Es verdad, como te dije, que Soria hizo un partidazo y al final nosotros perdimos quitando por el segundo set, que sí que fueron más superiores, el resto estuvo muy igualado y pudo haber ganado a cualquiera, pero Soria viene de un año con una dinámica muy buena y nosotros no tanto, y quizá por ahí eso fue un plus para ellos que nosotros no tuvimos. También jugar con toda su gente, pues les ayudó mucho y bueno, no hay que poner excusas porque al final, ya te digo, creo que han sido los que mejor han jugado todo el torneo, han hecho una organización increíble y creo que ha sido una copa muy merecida para ellos. Sí, todavía queda mucho, quedan dos meses de competición y una vez pasada la Copa del Rey, ahora nos queda la otra competición más importante que es la Liga. Nos quedan tres partidos de fase regular para seguir creciendo como estamos haciendo, porque creo que últimamente cada partido estamos creciendo, veníamos de cuatro victorias consecutivas en Liga, luego en Copa una derrota, pero yo creo que seguimos creciendo con nivel de juego y seguir confiando en eso. Ahora no podemos bajar los brazos y pensar que después de perder la Copa esto ya se ha terminado, porque yo creo que no, sigo pensando que tenemos muy buen equipo y que si todos damos un poquito más, creo que podemos ganarle a cualquiera. Se está viendo que está siendo una Liga muy igualada, muy competitiva y para nosotros es importante sacar primero la victoria de este sábado contra Manacor y si puede ser asegurarnos esa sexta plaza y luego dentro del playoff se ha visto que yo creo que cualquiera de los seis equipos puede ganar contra cualquiera. Mucha gente antes podía pensar que Guagua será el mejor equipo y lo ha demostrado durante mucha parte de la temporada, pero se ha visto en la Copa que aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y que ahora mismo el rival a batir para mí es Soria, porque es el actual campeón de la Copa del Rey. No sé si es más positivo o no, pero sí que es verdad que en los playoff siempre gana o casi siempre gana el mejor equipo. Al final en una competición como la Copa del Rey a un solo partido puede ganar casi cualquiera, pero en un playoff al mejor de tres o al mejor de cinco partidos suele ganar el mejor equipo. Puedes tener un tropiezo y levantarte y poder conseguir la clasificación. Si nos viene mejor, no lo sé. Yo tengo que creer que sí y que vamos a luchar todos los partidos y vamos a intentar llegar lo más lejos que podamos. Nuestro objetivo está claro que es ser sextos, porque ahora mismo no podemos aspiar a más. Tenemos la primera oportunidad este sábado y yo creo que tenemos y debemos de aprovecharla. Enfrente tenemos a un rival como Manacor, que también se está jugando mucho, porque está peleando por entrar en playoff y para ellos es una final. Pero nosotros aquí en casa con nuestra gente espero que hagamos un buen partido y podamos conseguir esa victoria que nos acerque o nos garantice ya esa sexta plaza para tener dos últimos partidos no más tranquilos porque vamos a querer ganarlos igual, pero sin tener esa quizá presión de decir que tenemos que ganarlos sí o sí para conseguir el objetivo y si lo ganamos este sábado ya estaría cumplido. Bueno, es un equipo que es muy peleón, tiene muy buenos jugadores, que llevan muchos años en Superliga y creo que es un equipo muy competitivo. Es verdad que ellos quizás son un poquito más fuertes en su casa que en el exterior, pero al final creo que es un partido sinceramente que creo que va a pasar por lo que hagamos nosotros. Si nosotros hacemos lo que sabemos hacer, hacemos las cosas como debemos hacerlas, creo que deberíamos conseguir la victoria, pero sin confiarnos porque sabiendo que para ellos es una final iban a venir aquí a dejárselo todo también. A ver, todavía duele, todavía está reciente la derrota de la Copa, pero yo creo que tenemos que quedarnos con lo positivo porque pienso que hay cosas positivas a pesar de haber perdido y es los dos sets, quitando el segundo set, los otros dos sets que hemos hecho contra un equipo como Soria, que al final pudo haber ganado cualquiera y que creo que seguimos mejorando como equipo. Entonces creo que tenemos que quedarnos con eso, seguir trabajando esta semana, olvidar sin olvidar lo que pasó en la Copa y seguir confiando en el equipo y en seguir dando cada uno un poquito más para poder estar un poquito más arriba. Me sorprende, me sorprende porque antes de empezar la Copa todo el mundo apostaba por una final con guaguas que iba a estar en la final, pero no me sorprende el resultado porque Teruel viene jugando muy bien y ya te digo, este año la Superliga está muy igualada y entre los 6-7 primeros es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. De nada te sirve haber ganado 20 partidos seguidos si llega el momento importante y no sacar lo mejor de ti. Entonces yo creo que Teruel hizo un partidazo en semifinales y fueron justo dos vencedores. Sí, en cuanto a la final es casi seguro que vamos a jugar o con Teruel o con Soria, depende de los últimos partidos. Sea quien sea, creo que va a ser igual de difícil. Pero sigo pensando que sea quien sea, podemos ganar la cualquiera de los dos, tanto sea en cuartos como en semif porque nos vamos a enfrentar contra ellos y poder plantarnos en esa final que de verdad tanto queremos.